¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy les traigo una selección de 13 fragancias de Frechet, las cuales he catalogado como joyitas por su duración, proyección, obviamente el aroma y por el costo-beneficio. Sinceramente se me hacen muy buenas. Este video va a ser rápido en la descripción de cada fragancia, ya que en otros videos tengo una reseña más completa. Si ustedes quieren saber cuáles son, vámonos rápidamente para no alargar tanto este video. Y la primera fragancia que aquí te muestro es Dolce & Gabbana Light Blue Forever. Es una fragancia deliciosa con acordes cítricos, notas osónicas, un vetiver delicioso. Esta fragancia abre cítrica efervescente, una toronja que te va a recordar a una bebida gaseosa, la cual te voy a estar dejando en la imagen, una imagen acompañada de notas osónicas que le dan una limpieza y una frescura a la fragancia muy, muy deliciosa. Ya cuando seca, se le empieza a sentir un vetiver amaderado con toques terrosos. Es una fragancia ideal para verano e intenso, donde realmente te va a hacer resaltar. Dura 6-7 horas proyectando dos, pero nada que nuevas atomizaciones, pues no solucionen, súper juvenil. Y yo la siento más informal para ir a la escuela, para ir al cine, para dar la vuelta o simplemente si quieres ponerte algo para andar en tu casa. Dolce & Gabbana Light Blue Forever, sumamente deliciosa. Y la segunda fragancia joyita es Allure Home Sport, una fragancia muy rica para verano, primavera, verano, que te va a funcionar genial. Esta sí yo siento que tiene un toque un poquito más formal. Tenemos en la salida unos cítricos deliciosos acompañados de unos aldeidos, notas marinas exquisitas que te van a recordar a un Acqua di G o a un Versace Purón. Es una fragancia deliciosa, donde cuando está secando, se le van sintiendo esas notas amaderadas ricas. Pero es un amaderado limpio, un amaderado elegante, acompañado de un fondo levemente dulce y cremoso, ya que tenemos vainilla, ámbar. Es una complementación deliciosa. Si tú quieres resaltar en el ambiente de trabajo, en una cita formal, Allure Home Sport es tu elección. Dura 6-7 horas proyectando dos, pero con ella vas a oler deliciosamente bien. Y es una opción, si a ti te gusta Versace Purón y en Freyche obviamente no la tienen, vete por Allure Home Sport. También juvenil de los 18 en adelante, ideal para conquistar en temporada de verano. La tercera fragancia que te recomiendo y que pues como todas son joyitas es Hugo Boss Bottle Tonic. Una fragancia que conserva el ADN de la Bottle Clásica con la manzana verde, la canela. Pero aquí encontramos una salida cítrica acompañada de naranja, de lima, deliciosa, ideal para verano extremo. Esta fragancia te va a rendir muy bien conforme seca va apareciendo esa madera especial que caracteriza al ADN de Hugo Boss Bottle. Es una fragancia deliciosa, pero si tú quieres el ADN de Hugo Boss Bottle llevado al verano, Hugo Boss Bottle Tonic te va a fascinar. 6-7 horas en fil proyectando dos cuando mucho, pero pues nada que unas atomizaciones de nuevo no solucionen. Este te lo recomiendo desde los 18 en adelante, ideal para ir a hacer tus vueltas del día a día, para ir a una comida, para salir por el día. Porque también es súper informal, una delicia que debes de tener. Y la cuarta fragancia que aquí te muestro es Mont Blanc Legend Spirit, uno de los mejores en esta línea Mont Blanc. Es una fragancia cítrica, acuática, con toques limpios y dulces, delicioso. Esta fragancia abre cítrica, tenemos toronja, tenemos bergamota. Conforme van pasando los segundos empiezan a salir esas notas acuáticas, la lavanda y un cardamomo que tiene presente. Delicioso, es lo que le da ese toque elegante, dulce a esta fragancia. La lavanda lo que hace es darle un toque de limpieza también. Bien, sí se sabe que tiene un ADN parecido a Invictus, pero a mí me gusta más que Invictus. ¿Por qué? Porque supo diferenciar ese ADN completamente. Tiene sus diferencias, pero siento yo que el cardamomo y la madera que tiene en el fondo van muy bien acompañadas. Cuando seca, pues ya se siente ese toque del miscle de la madera y ese cardamomo sumamente rico. Súper juvenil, de los 16 en adelante, totalmente informal para ir a la escuela, para ir a eventos al aire libre, para el día a día. De 7 a 8 horas proyectando dos, nada que unos gatillazos no puedan resolver. La quinta fragancia es Happy Declinit. Una fragancia ideal para verano extremo. Es una fragancia que abre con una mandarina fresca hasta cierto punto helada. Tiene su toque de efervescencia, pero es muy mínimo. Lo que tiene muy marcado son unas notas marinas que hacen que te recuerden a un Perriellis 360 Red. A este tipo de aromas marinos, deliciosos. Pero también diferenciado con una nota verde y un amaderado en el fondo con toques florales. Es una cosa deliciosa, exquisito, sumamente juvenil. Ideal para calor extremo. Se parece demasiado a la versión original. Me atrevo a decir que un 95-98% y la ventaja es que dura mucho más. Por eso es una joyita. Dura de 7 a 8 horas, alrededor de 14 tomizaciones, proyectando más o menos 2 horas y media. Pero la primera hora y media es cuando más fuerte está esta proyección. Sin duda alguna, una fragancia para el día a día que te va a hacer oler sumamente bien. Y lo mejor de todo es que lo puedes usar desde los 15 años en adelante. Y la número 6 es una fragancia exquisita y es K de Dolce Gabbana. Una fragancia cítrica, amaderada, aromática. Abre con un cítrico muy, muy aromático. Acompañado también de vallas de enebro. Tenemos lavanda en el corazón, tenemos geranio. Esta es una fragancia donde conforme va secando, le va apareciendo un amaderado entre limpio y especiado. Delicioso. Es una fragancia que tiene su toque formal. Eso sí, yo la miro para trabajos más formales, para citas un poco más formales. Porque evoca una persona que va con una camisa bien planchada, que va muy bien vestido. Pues eso es lo que a mí me evoca. Es una fragancia que se siente limpia, pulcra. Dolce Gabbana K es una fragancia exquisita. Dura 7 horas proyectando 2. Créeme, esta yo la recomiendo de los 20 en adelante. También te sirve para lo que es la universidad. Esos días donde pues quieras proyectar un poco de formalidad. Dolce Gabbana K es tu elección. La número 7 y una de mis favoritas es Paula S Ibiza. Es una fragancia que no es para todo el mundo. Es una fragancia unisex, pero es deliciosa. Tiene su faceta cítrica en la salida. Su faceta verde. Tenemos su faceta amaderada. Tenemos coco, pero es un coco que no es cremoso. No se va a lo dulce. Es más bien como un coco seco, rayado. Que le sale conforme va secando. Para mí también huele un poco a higo, aunque no lo tiene declarado. Quizás sea el olor verde de la madera. Yo creo que eso es lo que me recuerda al higo. A la madera de higuera, honestamente. Es una fragancia exquisita que conforme va secando. Va saliendo como les comento. Ese coco rico, delicioso. Hay mucha gente que se le desarrolla más floral. Hay gente que se le desarrolla más verde. A mí se me desarrolla más verde. Es una fragancia que yo les recomiendo de los 28 en adelante. Obviamente si eres joven y la quieres probar. Puedes hacerlo. Pero debes de tener en cuenta que es un aroma un poquito difícil degustar. A la primera vez que lo usas. 7 horas proyectando 2. Una delicia para temporada de verano. Que la debes de tener sí o sí. Está muy bien realizada esta composición por parte de Freiche. La número 8 es una fragancia exquisita, deliciosa, juvenil. Y que se parece demasiado a la original. Estamos hablando de un 95% de similitud. Y es Bad Boy Le Parfum. Una fragancia deliciosa con una apertura fresca, especiada. Y con un toque de cannabis ahumado, quemado. Muy presente. Esta fragancia es sumamente nocturna. Porque vas a llegar y donde llegues vas a inundar. Es un aroma que persiste, que dura, que inunda. Y que a las damas les fascina. Conforme va secando le aparece una nota de cuero. Un cuero clásico de Carolina Herrera. Que es más que nada una gamusa. Pero esta vez es una gamusa con toques dulces. Y toques levemente terrosos por un vetiver. Una fragancia que realmente vale la pena. Ya tengo la comparación en el canal con la original. Y es una comparación que dice lo que es. Si te invito a que la mires. Te voy a dejar el link en la caja de la descripción. Dura de 8 o 9 horas proyectando 3. Es ideal para esas ocasiones de salidas nocturnas. En fiesta, antro, lo que tú quieras. Bad Boy Le Parfum. Te lo recomiendo de los 18 en adelante. Créeme. Vas a destacar con esta fragancia. La número 9 es un acierto. Porque le encanta a las damas. Les fascina. Y estamos hablando de Mayor Me de Paco Rabanne. Un aroma acerezado. Un aroma que tiene un toque de madera de oud. En su faceta ahumada. Tenemos Benjui. Pero en la salida es estridente. Tenemos una salida con una cereza amarga. Con un toque levemente licorado. Que no se siente muy potente conforme va secando. Pues mucha gente la asemeja con una paleta Tutsipop. Y sí. Pero conforme va secando. Le aparece esta nota de madera de oud. Levemente ahumada. Acompañada de una almendra en su faceta aromática. No en la faceta cremosa. O más bien si han olido el aceite de almendra. Que no huele cremoso. Huele más intenso. Así. Pero muy bien balanceado. Porque tenemos Benjui en el fondo. El Benjui. Ustedes saben que tiene toques ambarados. Avanillados ricos. Muy potentes. Y eso es lo que predomina en el secado. Conforme va secando. Se va intensificando lo dulce. Y es una fragancia que es totalmente otoño e invierno. Más invierno. Dura de 8 a 9 horas proyectando 3. Pero Mayor Me la debes de tener sí o sí. La número 10. Con la presentación lo voy a decir todo. Tenía que estar sí o sí. One Million Lucky. Una fragancia que te la voy a resumir rápido. Es una fragancia que tiene una ciruela en la salida. Que predomina en toda la fragancia. Acompañado de unas notas de madera emielada. Con toques dulces en el corazón. En su secado. Tenemos avellana. Es una delicia que a las damas les fascina. Totalmente para eventos de fiesta. Donde también quieras. Pues la puedes utilizar para lo que tú quieras. Yo no te voy a decir cómo te la pongas. O en qué eventos. Pero yo la miro más nocturna. Para eventos donde quieras resaltar. Y encantar con esta fragancia. También puede ser unisex. A las damas la pueden utilizar. Pero esta fragancia. Créanme. A las damas les fascina. Tiene una duración brutal de 8 o 9 horas. Proyectando 3 hasta 3 y media. Depende de tus atomizaciones. Y sin duda alguna. Es otra que sí o sí la debes de tener. Porque es una joyita de Freyche. Una fragancia exquisita. Que para mí es la mejor. De la línea One Million. La número 11 es de Cire de Dunhill. Una fragancia exquisita. Que te la voy a resumir rápidamente. Para mí me recuerda mucho a Cuba Orange. ¿Por qué? Porque tiene un cítrico en la salida. Como una naranja. Con toques frutales. Pero a la vez cremosa. Es una naranja cremosa. Con forma seca. Aparece una nota amaderada muy rica. Y un toque terroso. Levemente. Aquí sí tiene un terroso leve. No como en Cuba Orange. Que está más presente. Pero es una fragancia deliciosa. Es una fragancia muy bien replicada. Honestamente. Y que tiene un toque avainillado sutil en el fondo. Que viene a complementar muy bien. Toda esta aura cítrica. Terrosa amaderada exquisita. Dura alrededor de 7 o 8 horas. Proyectando 2. Una fragancia que la miro informal. Pero también la puedes llevar a la oficina. Es una fragancia que también proyecta. Denota un poco de limpieza. En la persona que lo utiliza. Y por eso le digo que esto va muy bien también para la universidad. La recomiendo de los 20 en adelante. Deciré de Don Hill. Es una joyita. La número 12. Es una de mis favoritas de la línea Bottle. Y estamos hablando de la Hugo Boss Bottled Intense. Aquí tenemos el mismo ADN de Hugo Boss Bottled. Pero intensificamos lo que es la manzana caramelizada. Ese toque de canela. Lo avainillado en el fondo. Que parece un confitado de todo esto. Es una fragancia deliciosa. Exquisita. Que si tú conoces el ADN de Hugo Boss Bottled. Esta no te debe de hacer falta. Y por ese toque dulzor. Eso intenso que tiene. Yo la catalogo como una joyita para los jóvenes. Si bien es un ADN pues ya viejo. No es que huela maduro. Ni vintage. No es un viejo. Porque pues es un aroma de los 90's. Aquí lo llevaron con ese dulzor. A un toque más juvenil. Delicioso que lo puedes utilizar. Y lo vas a estar oliendo poco en tu entorno. Es una fragancia exquisita. Deliciosa. Que dura de 8 a 9 horas. Proyectando dos. Donde también tiene su toque formal e informal. Yo la miro más informal para la escuela. Para tus vueltas del día a día. Para tus fragancias firma. Siempre y cuando sea en otoño e invierno. Pero Hugo Boss Bottled Intense. Es otra joyita que tienes que tener sí o sí. La número 13 y última es Stronger With You. Realmente no podía hacer falta. Una fragancia rica, deliciosa, encantadora. Totalmente nocturna. Una fragancia que ya conocemos mucho. Tiene unas castañas caramelizadas deliciosas. Siento yo que es una fragancia para conquista. Tenemos esa base avainillada deliciosa. Tenemos un toque de salvia de lavanda en el corazón. Que realmente siento yo que va muy bien. Porque equilibra demasiado lo dulce. No se va a lo empalagoso. Sumamente juvenil. Sumamente de conquista. Es una fragancia que es totalmente invierno. Es una fragancia que yo la recomiendo para salidas nocturnas. Para antro. Por si vas a ir con una persona que quieres impresionar. Stronger With You. Es tu elección. Ya tengo la comparación en el canal con la original. Si gustas ir a verla. Tiene una muy buena, muy muy buena similitud. Y sobre todo el costo de beneficio es increíble. Este frasco cuesta alrededor de 70 pesos. Esta fragancia dura de 8 a 9 horas proyectando 3. Como te digo. Desde los 15 en adelante la puedes utilizar. Y de que vas a conquistar con esta fragancia. Vas a conquistar. Levanta cumplidos. Te genera cumplidos. Porque a las damas les fascina. Stronger With You. Si o si la debes de tener en tu colección. Y bueno amigos. Este fue el top de las fragancias joyitas de Frichella. Las cuales fueron 13. Pero estas son las fragancias que quería que conocieran. Si bien no les puse lo que es Bleu Eros. ¿Por qué? Porque esas ya están muy mencionadas. Quise traerles algunas que a lo mejor puedan que no conozcan. Espero y les haya gustado. Espero que el nuevo formato de los en vivo les esté gustando. Como ya saben. No olviden suscribirse. Compartir. Darle like. Eso me apoya bastante. Hay demasiadas personas que ven mis videos y no están suscritos. Por favor suscríbanse. Eso me ayuda demasiado. Y así pues no se pierdan de este contenido. Como siempre les dejo mis redes sociales. Instagram. El grupo de Facebook. Y ahí estamos compartiendo más información. Muchas gracias por ver mis videos. Y como siempre les digo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.